Nunca antes un videojuego me había pegado tanto como Nidigear Overdose, una novela visual que retrata el tema de los streamers o creadores de contenido de una forma realista. En este juego seremos los encargados de llevar al estrellato Aame, una aspirante a streamer que busca el reconocimiento en internet y la fama mundial, por lo que veremos de primera mano los altibajos que un creador de contenido tiene que atravesar para alcanzar el estrellato. Este juego cuenta con más de 20 finales, así que vamos a comenzar de una vez y conozcamos la historia de Aame-chan. Y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. El juego comienza mostrando una computadora en la cual iniciaremos sesión, muy al estilo de Doki Doki Plus, solo que la estética de Nidigear Overdose tiene un estilo de Vaporwave, recreando los sistemas operativos de los años 90. Esto puede parecer una elección extraña, considerando que en este juego controlaremos la vida de Aame, una aspirante a streamer, cosa que en los años 90 aún no existía tal concepto. Más que nada la elección de estética en este juego trata de recrear los juegos Bishoujo de esos años, es decir, videojuegos para computadora en los que se trata de seducir a una chica de anime. Después de la pantalla que muestra el inicio del sistema operativo, se nos presentará un cartel que nos advierte sobre el contenido del juego, además de decir que el mismo no hace alusión a ninguna persona real, y si fuese así sería mera coincidencia, cosa que una vez avanzas en el juego, te darás cuenta que muchas de las actitudes de Aame se asemejan bastante a no uno, sino a varios streamers de Japón y del resto del mundo. Ahora sí, una vez iniciamos sesión, estaremos en control de la computadora y de sus aplicaciones. En todo momento observaremos a Aame a través de su webcam, la misma constantemente nos mandará mensajes a través de la aplicación Jain, una clara referencia a la app de mensajería LINE. En el primer día, Aame comenzará explicando por qué ha decidido convertirse en streamer, diciendo que básicamente es una inútil, que no quiere trabajar afuera y que quiere la atención de las personas. Aame se referirá al jugador como Pechan y comienza a halagarlo, explicando el por qué lo ha elegido como la persona a cargo de sus directos y de su vida como streamer, además de lo más obvio, que es porque Pechan es su novio. Aame confía ciegamente en él y en los consejos que éste pueda darle a futuro para manejar su carrera como streamer. En otras palabras, además de ser su novio, también es su manager. Seguido de esto, ella nos dará su contraseña para que así podamos ingresar al sitio web que nos permitirá hacer directos. Ella comienza su primer stream, no sin antes ponerse en la piel de un personaje el cual ha creado y al que hace llamar Angélica. Ella se maquilla, se pone una peluca y ropas poco usuales para poder presentarse ante sus primeros espectadores. Durante el directo, podremos leer los comentarios de los usuarios y se nos permitirá eliminar aquellos que parezcan tener una intención maliciosa, además de poder destacar aquellos que merezcan ser leídos por Aame. En este primer directo, Angélica se pone en la piel del personaje y se presenta como el ángel de internet. Los espectadores en su mayoría se mostrarán emocionados y comenzarán a seguirla, aunque también habrá algunos que comentarán cosas hirientes. Al eliminar este tipo de comentarios, la salud mental de Angélica mejorará. Al terminar el directo, Angélica consigue sus primeros mil seguidores y en un apartado podremos observar otras características de Aame, como lo son el estrés, el cariño y el estado mental. Estas estadísticas varían de 0 a 100 y nuestra tarea como jugador será manejarlas por medio de actividades diarias. Algunas actividades podrían aumentar su estrés y otras disminuirlo. De igual forma sucede así con las otras estadísticas, a excepción del contador de suscriptores, que simplemente puede quedar estático o aumentar por medio de los streams. Terminando el primer directo, Angélica publicará un tuit presentándose nuevamente como el ángel de internet. Al mismo tiempo publicará en su cuenta personal de Twitter, en donde normalmente dirá cosas que no puede decir como streamer. En otras palabras, en su cuenta personal puede ser honesta, sin temor a ser cancelada. Ya desde este primer tuit, ella deja ver su verdadera personalidad, atribuyendo a su belleza la enorme cantidad de seguidores que consiguió en su primer día. Después del directo, Aame mensajeará a Pechan, diciéndolo cansada que se encuentra después del stream. Además se muestra motivada apuntando a conseguir el millón de suscriptores en tan solo un mes. Ella agradece a su novio, y pasamos al siguiente día, en donde inmediatamente, Aame nos mensajeará diciendo que confía en nosotros para que podamos alcanzar la meta que se propuso. Ahora, se nos permitirá manejar su día a día, variando entre diversas actividades, que van desde, pasar el rato en casa con Pechan, ya sea jugando, dándose mimos, o haciendo el viejo metesaca. Estas tres actividades disminuyen el estrés y el estado mental de Aame, además de aumentar el cariño que ésta siente por Pechan. Otro apartado permite a Aame dormir hasta la tarde, noche, o hasta el día siguiente. Esta actividad disminuye el estrés y el estado mental. El siguiente apartado puede ser perjudicial, pues Aame tiene la posibilidad de tomar medicinas, algunas de estas son recreativas. Ella puede tomar una pequeña dosis o una excesiva, provocando diferentes escenarios. Esta actividad disminuye el estrés, pero aumenta el deterioro mental de la chica. La tercera serie de actividades involucran el internet, ya sea que Aame decida publicar algo en Twitter, revisar las redes sociales, buscar en internet su nombre, ver películas en Netflix, visitar foros tipo 4chan o usar Tinder para tener citas con extraños. Esta serie de actividades disminuyen su estrés y aumentan su estado mental o deterioro mental, a excepción de la actividad de ver Netflix, que no tiene consecuencias negativas. Por último, la actividad número cuatro es dar un paseo con Pechan. Esto disminuye el estrés y aumenta el cariño de Aame hacia su novio. Aquí se nos permite visitar diferentes sitios de Japón, siendo el hospital el único sitio que al visitarlo, disminuirá el estado mental de Aame. Después de realizar cualquier actividad, Aame publicará algo al respecto en Twitter, tanto en su cuenta personal como en la de Angélica, además de que la misma obtendrá nuevas ideas para sus streams, que por cierto, solo se pueden realizar durante la noche. Después de cada actividad, el tiempo avanzará, ya sea hasta la tarde o la noche del mismo día. Otra mecánica importante del juego son los mensajes. Aame constantemente nos va a mandar mensajes, siendo esta una de las cosas más tediosas del juego, pues si ignoras uno de estos, ella se molestará y el juego podría acabar. Basta con responder con un emoticono para que el juego continúe. Realmente no importa lo que respondas, salvo en contadas ocasiones. Estas son las mecánicas más importantes del juego. Ahora continuamos con la historia. En el día 3 de nuestro camino en convertir a Aame en el streamer más popular del mundo, recibiremos un correo en donde se nos pide el pago de alquiler. Esto obviamente preocupa a Aame, quien no duda en mensajearnos. Ahora la presión es más grande. Necesitamos llegar a una mayor audiencia para poder monetizar. En esta partida llevé a Aame al 0% de salud mental, lo cual provoca que ella publique unos tweets avisando a sus seguidores que dejará de emitir directos, diciendo que se centrará en sus estudios, llevando así una vida normal. Seguidamente se muestra un cartel en pantalla que dice, quizá no sea posible vivir una vida totalmente carente de estrés. Por último la computadora tiene un error de pantalla azul, en donde se muestra el nombre de este final llamado fiesta de la normalidad, o en inglés normie life, sacando así el final normie. Ahora, debido a la dificultad del juego y a la enorme cantidad de finales con los que este cuenta, se nos permitirá cargar la partida en cualquier día que haya transcurrido, permitiéndonos así enmendar cualquier error que hayamos cometido, y así poder explorar más variantes. Aún así, el juego es sumamente complicado, a no ser que tengas bien memorizadas las estadísticas afectadas por cada una de las actividades. Además de memorizar otro factor de suma importancia, el tema de los directos, y es que como dije, dependiendo de las actividades que realicemos durante el día, Ame tendrá nuevas ideas para hablar de diferentes temas en sus directos, que van desde contar creepypastas o teorías de la conspiración, hasta simplemente hacer un gameplay en vivo. Cada tipo de directo a su vez también afectará las estadísticas de Ame, en su mayoría aumentando el estrés, aunque se nos permitirá pasar de hacer directos, teniendo la desventaja de que solo a través de los mismos se pueden aumentar el número de seguidores. Cada vez suena más complejo, ¿no? A esto agreguémosle que si ignoras los mensajes de Ame, ella se molestará y publicará unos tuits en su cuenta personal, mandándote a la Gaber. Esto nos llevará al final titulado, Te has pasado de la raya, o en inglés Flatline. Y ahora que estoy mencionando esto, si bien el juego en el idioma español es bastante divertido porque hay muchas referencias a la cultura popular, esto a su vez tiene una desventaja, y es que las guías más completas y entendibles del juego están en inglés, lo cual aunque supieras el idioma, aún así resulta complicada la tarea de sacar todos los finales, pues en el idioma español las traducciones de varias cosas son muy diferentes al inglés, que por cierto, este no es el idioma original del juego, ese es el japonés. Llegué a tal punto de tener que hacer una especie de glosario para poder recordar lo que significa cada cosa, en especial los temas de los directos. Continuando con el gameplay, a través de los mensajes en line, Ame hablará sin filtros, siendo políticamente incorrecta, y de nuevo, llegando a burlarse de sus seguidores, aunque más que burlarse, diría que es honesta, pues ella entiende que la gran mayoría de ellos son frikis, o sea tipos que no se bañan y les falta atención femenina. Al ver esto como jugador, uno no puede evitar relacionar la actitud de Ame con alguna otra streamer que conozcas de la vida real. Puede ser alguna tipa que no tenga gracia alguna, y que tenga millones de seguidores simplemente por ser bonita. Esto Ame lo sabe muy bien y lo usa a su favor. Cuando el jugador decide tener intimidad con ella, inmediatamente después de esto publicará un tweet al respecto, como es de costumbre haciendo referencia a la actividad que se acaba de realizar. Pero claro, como ella debe de mantener la imagen de ser una chica disponible para cualquiera de sus seguidores, siempre ocultará el hecho de que tiene novio. Cada que realiza una publicación, ella recibirá comentarios de sus seguidores. En la mayoría de los casos estos no tienen nada que ver con lo que se publica. Algunos son lindos y motivadores, otros son destructivos. Y claro, no pueden faltar los que son bastante randoms. Otro final en Nitty Streamer Overload ocurre cuando decidimos tener relaciones con Ame en al menos 6 ocasiones a lo largo de los 30 días que dura el juego. Al hacer esta actividad, el cariño por Pechan aumentará y su estado mental disminuirá. Pero recuerden que debemos de tener cuidado con este último, pues si llega a cero, podría llevarnos al final Normie que vimos anteriormente. En otras palabras, en lo que resta del juego el estado mental jamás debe de llegar a cero, por lo que en este gameplay me fue necesario balancear esta actividad con una aún tanto polémica. Dejar que Ame tenga citas con extraños a través de Tinder o Tinder en la vida real. Esta actividad aumenta el estado mental y disminuye el cariño por Pechan. Sí, yo sé lo que están pensando. Esto se volvió en un NTR. Y no están equivocados, el juego tiene un poco de eso, aunque eso lo veremos más adelante. Después de hacer MTSACA tan seguido, Ame publicará tweets en su cuenta de streamer, hablando entre líneas de lo bien que se siente hacer esta actividad. Mientras tanto en su cuenta personal hablará más explícitamente de lo mucho que disfruta hacer esto con Pechan. Por el contrario, cuando se realiza la actividad de permitir que Ame tenga citas con extraños, ella parece que no está interesada del todo en estos chicos y dice que solo los utiliza para sacarles dinero. De hecho, siempre menciona que termina huyendo de aquellas citas antes de que las cosas se pongan más 18. Bueno, después de que Ame y Pechan tienen relaciones en al menos 6 ocasiones, Ame se vuelve en una ninfómana, mensajeando a Pechan para que lo hagan una vez más, diciendo que ya no está interesada en hacer directos y que ahora solo quiere hacer el MTSACA todo el día. En la webcam que en todo momento muestra a Ame, podemos observar cómo ella hace el MTSACA. Bueno, realmente no lo vemos pero se da a entender. Un mensaje final nos dice, no te dejes llevar por tus instintos carnales. Después de esto se muestra la pantalla de error, con el final titulado ninfomanía. Hasta ahora tenemos que tener en cuenta que el estado mental de Ame no puede llegar a cero, que no podemos ignorarle los mensajes, que no debemos de hacer la actividad más 18 tan seguido y a esto le vamos a añadir más y más detalles, esto para evitar que el juego termine abruptamente, como el hecho de que de vez en cuando Ame te va a forzar a realizar algunas actividades fuera de tu control, por lo que aunque tengas todo fríamente calculado, aún así existe un factor aleatorio que puede modificar sus estadísticas y por consecuente llevarte a un final no deseado. En el siguiente final tendremos que tomar en cuenta un nuevo factor, que es que Ame debe de tener al menos 10 mil seguidores antes del décimo día. Esto es fácil de lograr simplemente realizando streams en cada noche, pero si por alguna razón te distraes haciendo otras actividades y dejas de hacer directos, entonces existe la gran posibilidad de no alcanzar esta meta. Esto provocará que Ame te mande una serie de mensajes en los que dice que no lograron monetizar el canal, lo cual le hace imposible pagar la renta y le obliga a regresar a la casa de sus padres. Un mensaje en pantalla dice lo siguiente, el dinero es lo único que da oportunidades en esta vida, desbloqueando así el final a set las maletas o en inglés so close yet so far. Ven, les dije que las traducciones no eran exactas. El siguiente factor para tomar en cuenta es evitar que el medidor de cariño llegue a 100, pues si esto ocurre, Ame se mostrará muy contenta y enviará mensajes a pechan diciendo te quiero una y otra vez. Después, este mensaje aparecerá en toda la pantalla y un cartel dirá lo siguiente, no has soportado tanta saturación de amor, desbloqueando así el final sobre dosis de serotonina, dopamina, vitamina o en inglés Ground Control to Psycholectric Angel. Un final fácil de conseguir es el de Rainbow Girl o Chica Arcoiris. Este se consigue cuando Ame consume el papel mágico en la sección de medicinas. Al consumirlo, ella tendrá alucinaciones y déjenme decirles, este momento es sumamente aterrador. En pantalla completa aparecerá una grabación de baja calidad que muestra algunos sitios públicos de la vida real. Esto te saca de onda y se siente tan fuera de lugar. Piensas que en cualquier momento saltará un screamer. La primera vez que hice que Ame consumiera el papelillo mágico, apareció en pantalla una grabación de alguien descendiendo unas escaleras de un edificio, lo cual me trajo recuerdos de Vietnam de una grabación de un fantasma que fue filmada en una locación similar. Si Ame sigue consumiendo este papel mágico, poco a poco perderá la cordura y digamos que se abre su tercer ojo, siendo capaz de ver la realidad. Déjenme ser más claro, si bien se da a entender que nosotros como jugador somos Pe Chan, el novio y manager de Ame, esto por el hecho de que el juego está desde un punto de vista en primera persona, esto a su vez tiene algunos puntos en contra o que no tienen mucho sentido, ya que podemos observar a Ame saliendo de paseo con ese tal Pe Chan o teniendo relaciones con él. Bien, en este final queda más que claro que Ame en algún punto se da cuenta de nuestra existencia, rompiendo así la cuarta pared muy al estilo de Mónica, y es que en Doki Doki usamos al MC o al personaje principal en el mundo de las Doki, como un medio para adentrarnos en la historia del juego. Sin embargo, este solo es el vínculo que permite conectar ambos mundos, el de la vida real y el del videojuego. Eventualmente Mónica romperá la cuarta pared y decide hablarle a su dios, que vendría siendo el jugador. En Nidigir Overdose ocurre lo mismo. Después de consumir el papel mágico en cinco días distintos, eventualmente Ame iniciará un directo, solo que en este directo ella no hablará con sus seguidores, sino te hablará a ti. Así es, Ame ha roto la cuarta pared y dice lo siguiente. Ha sido la luz que me guiaba por siempre. ¿Seguirás así iluminándome desde arriba? Lo he descubierto todo. Sé quién soy, sé quién eres, sé qué es este mundo. Dios, te lo ruego, déjame oír tu voz. Seguidamente el jugador solo podrá dar clic a la opción que aparece en pantalla y que dice Angélica. A lo que Angélica dirá, sabía que estabas aquí. Tu manto me ha servido de cobijo y me ha provisto de calor. He obrado como un ángel. ¿He sido buena? El jugador responde, lo has sido. Seguido de esto ella te agradece y te pide que no la dejes sola, permitiéndonos elegir entre un te quiero o un tú y yo por siempre. Ella dice, gracias, me has mostrado la bondad y me has sanado. El juego terminará con la típica pantalla azul, desbloqueando así el final de la chica arco iris. Un final que es un tanto aleatorio. Ocurre cuando Ame tiene el estado mental por encima de 60. Aquí puede ocurrir que Ame le mande un mensaje a Pechan diciendo que le compre un bracero. Si se responde afirmativamente, Ame parece despedirse de él y aparece el final, luces, cámara, fuego, o en inglés, blazing hell, dando a entender que Ame decidió quitarse la vida. Aunque en realidad se revela que esta ha sido una broma de mal gusto, pues después de este evento el juego continúa con Ame diciendo que todo ha sido una broma. El siguiente final es relativamente fácil de conseguir. Ocurre cuando realizas los cinco streams hablando de teorías de la conspiración. Esto se logra realizando ciertas actividades, principalmente las de consumir estupefacientes. Esto para que a Ame les surjan nuevas ideas relacionadas con las teorías y así poder hablar de ellas en sus directos. Cada que realizas un directo del mismo tipo, esto suele llevarte a un final en específico. Cada tema de directo consta de cinco etapas. En el caso de las teorías, veremos que Ame poco a poco va perdiendo la cordura y después de realizar el quinto directo sobre teorías y tomar el papel mágico, Ame nos mensajeará diciendo que Dios le ha hablado y le ha dicho que debe de salvar a la internet de la inmundicia. Seguido de esto, ella comenzará un directo titulado La Luz. En esto estará vestida como si fuera un ser angelical y comenzará a decir que salvará al mundo. En los comentarios la gente se mostrará preocupada y algunos la tacharán de loca. Ella dice que la única forma de conseguir la paz es reduciendo la población mundial al 10%, cual si fuera Eren Jaeger con el retumbar. Seguidamente los comentarios ahora comenzarán a apoyarla en su misión y después vemos un dibujo de Angélica tomada de las manos de las personas. Un mensaje en pantalla dirá lo siguiente, aún era demasiado ingenua para alcanzar la auténtica verdad, consiguiendo así el final, rebaño mío, congregaos, o en inglés, welcome to my religion. Este otro final se logra cuando Ame completa los cinco streams con el tema de desahogo. Para esto, habrá que realizar algunas actividades pertinentes que desbloquean este tipo de streams. Antes de hacer uno de estos directos, Ame siempre tomará medicamentos contra la depresión y procede a hablar con su audiencia sobre su estado de salud mental. Después del cuarto directo, Ame le dirá a Pechan, ya no hay ángel de internet, hoy toca modo diablo. Después al fumar el humo de la risa, Ame desbloqueará el quinto y último directo de desahogo. Ella mensajeará a Pechan, diciendo que acabará con todo de una vez y después publicará unos tweets para sus seguidores, en donde dirá que ahora mostrará su verdadera cara. Ella comienza el último directo y no está vestida como Angélica, ella se encuentra fumando y los comentarios serán de todo tipo. Ella continúa así sin decir una sola palabra hasta terminar el directo. Finalmente, tiempo después, se muestra un foro de internet en donde los usuarios están discutiendo sobre Angélica, preguntando si es que alguien se acuerda de ella, dando a entender que ella se retiró de internet. Un mensaje final dice, se ha adentrado demasiado en el mundo del streaming y ya no puede salir. Desbloqueando hacia el final sin, pecado concebido, futuro, o en inglés, painful future. Me encanta como los títulos en español son tan ingeniosos. Para conseguir el final llamado Needy Gear Overdose, habrá que llegar hasta el día 30 con menos de 500 mil suscriptores y más de 60 de afecto y estado mental. Este es uno de los finales más difíciles de conseguir, o mejor dicho, uno de los más tediosos, pues la actividad de ver Netflix es la única que no afecta el afecto, valga la redundancia, ni tampoco afecta el estado mental. Peor aún, al realizar esta actividad, el día solo puede avanzar de la mañana a la tarde o de la tarde a la noche. No es como otras actividades que pueden consumir un día entero, por lo que hay que repetir esta actividad una y otra vez. En cuanto a los suscriptores, pues simplemente llegará a un punto en donde ya no sea necesario hacer directos, pues si lo sigues haciendo podrías sobrepasar el medio millón de subs. Una vez lograda esta ardua tarea, al llegar al día 30, Amy dirá que no logró ser tan popular como ella hubiera deseado, pero que aún así se llevó buenos recuerdos de esta experiencia. Seguidamente le preguntará a Pechan si es que la ama de verdad. Sin importar la respuesta, ella no lo creerá, y entonces comenzará a hacer una serie de preguntas sobre el propio gameplay, es decir, cuántas veces hicieron cierta actividad, o a dónde la llevaste de paseo la primera vez. Esto me recordó mucho a la novela visual de Totono, pues también ocurre algo muy similar. En Nidigir Overdose, si es que llegas a responder algo incorrectamente, Amy se molestará mucho y dirá que no te importa. Ella romperá la pantalla de la computadora con un cuchillo, y el juego acabará. En cambio, si respondes todas sus preguntas correctamente, ella dirá, ya sabes qué hacer, ¿no? Y solo se nos dará la opción de hacer el metesaca. Después de esto, ella twitteará que discutió con una amiga, pero que ya se reconciliaron. Un mensaje final dice, deja que más personas la quieran para que su felicidad no dependa solo de ti. El siguiente final es muy similar al anterior en su forma de obtención, lo único que cambia es que el afecto debe de ser menor a 80. Al llegar al día 30, Amy se mostrará decepcionada de no alcanzar la meta que se propuso en un comienzo. Ella dice que hará un último directo de despedida, y así lo hace. Esta vez, ella no se encuentra en su habitación, sino en el techo de un edificio. Los espectadores se muestran preocupados y asustados, pero ella simplemente salta, aplicando un madotsuki. Un mensaje final dice, el amor y el contador son lo único que le dan paz. Por último, la pantalla de error dice, nunca hubo un ángel. En inglés, este final es titulado, there are no angels. Este es el temido final del NTR, y ocurre cuando Ame tiene 0% de afecto. Esto sin importar el día, por lo que hay que prestar mucha atención a esta estadística. Lo normal para obtener este final, es realizar la actividad de Tinder, pues esto disminuye el afecto que siente hacia Pechan. Eventualmente, cuando el contador llega al mínimo, y llegada la noche, ella comenzará un directo en el que presentará a su nuevo novio, un streamer muy popular que usa una máscara de caballo. Los espectadores se mostrarán sorprendidos y decepcionados, pues como sabemos muchos de ellos son sus sims, y la ven a ella como una chica original y disponible. Seguido de esto, Angélica tuiteará una foto con su hombre caballo, y un mensaje en pantalla dirá, haz el favor de quererla. El final es titulado, cuernos o cuqueado. El final titulado en inglés, catástrofe, se obtiene bajo condiciones muy similares a las anteriores. Habrá que llegar al día 30 con menos de medio millón de suscriptores, y menos de 60 de afecto y estado mental. Durante el gameplay en la noche 15, Ame parece tener un episodio depresivo, pues esta mandará algunos mensajes a Pechan preguntándole si cree que debería de seguir viviendo. Y también le pregunta si debería seguir streameando. Además le pregunta si de verdad la quiere. Esta no es la única ocasión en la que parece sentirse insegura respecto a su carrera como streamer, pues en otros días también mandará mensajes buscando la aprobación y palabras positivas de su novio Pechan. Para lograr alcanzar este final, prácticamente se deben de dejar de hacer streams, pues como bien sabemos, estos aumentan el número de seguidores. También será necesario visitar varias veces el hospital para reducir el estado mental de la chica. Al llegar al día 30, Ame dirá que se siente ridícula, y que es una streamer de miércoles. Ella publicará un tweet echándole la culpa a sus seguidores, y seguidamente te bloqueará de la red social. Un cartel en pantalla dice lo siguiente, quizá para ti solo sea un juego, pero procura tomártelo más en serio, desbloqueando así el final hecatombe. Similar al final anterior, este se logra teniendo menos de medio millón de suscriptores y más de 60 de afecto, pero menos de 60 en estado mental. Esto es fácil de lograr si se recarga la partida unos días antes, y simplemente se realiza la actividad del metesaca, pues esta aumenta el afecto y disminuye el estado mental. Llegando al día 30, ella enviará unos mensajes diciendo que se han esforzado mucho, pero que al final no lo consiguieron. Ame sugiere que ambos busquen un trabajo fuera, y así lo hacen. Después vemos un salto de tiempo de 100 días. Ame te mensajeará diciéndolo cansada que se encuentra después del trabajo, y después de responderle amablemente, ella simplemente te dejará en visto y no te responderá nunca más. Un mensaje en pantalla dice lo siguiente, ¿crees que una vida rutinaria era lo que le daría la felicidad? Este final lleva por nombre, hay que abolir el trabajo, o en inglés, labor is evil. Para alcanzar este final habrá que streamear 5 veces con la temática de directo más 18. Mientras pasan los días y después de hacer ciertas actividades, Ame tendrá nuevas ideas para hacer este tipo de contenido, sabiendo que eso le generará muchas visitas. Al principio ella se muestra renuente, pues no quiere caer tan bajo y usar el camino fácil para llegar a la meta del millón de subs. Sin embargo, una vez se realicen los directos con esta temática, ella se mostrará en cámara, haciendo algunas cosas sugestivas. Muy similar a la vida real con las chichi streamers en Twitch, que hacen cosas sugerentes en cámara pero que no rompen las reglas. Durante estos directos, Ame recibirá comentarios de sus espectadores cachondos. Aquellos que sean sugestivos tendrán la posibilidad de eliminarse, pues ella actúa inocentemente como si sus espectadores fueron los malpensados. Este tipo de stream afecta notablemente el estrés y el estado mental de Ame, lo cual tiene mucho sentido, pues estás poniendo en juego su dignidad. Si las cosas no salen bien, su imagen quedará manchada de por vida. Es todo o nada, el éxito o el fracaso. Conforme se hagan más directos de este tipo, como es costumbre, Ame eventualmente perderá la cabeza, esto al adentrarse tanto en ello. Así como pasó cuando lo hizo 5 veces con los streams de desahogo, provocando que cayera en depresión o cuando hizo 5 streams de teorías de la conspiración y perdió la cabeza. En esta ocasión, al hacer 5 streams más 18, ella simplemente dejará de ver este tipo de contenido como algo tabú y no tendrá reparo en cruzar los límites, llegando a tal punto de anunciar en su Twitter que hará un directo más 18, uno nunca antes visto, en donde prácticamente hará cosas que rompan las reglas de la plataforma. El mensaje final dirá lo siguiente, la lujuria no es lo único que llena a una persona, desbloqueando así al final ángel caído o fallen angel. Este final es demasiado turbio y quizás el más difícil de sacar y no lo digo por su dificultad, sino porque hasta cierto punto es bastante difícil de ver. Para lograr este final, habrá que llevar a Ame a niveles de estrés inimaginables, es decir, por encima de 100. Esto es relativamente fácil, pues hay muchas actividades que elevan su estrés, sobre todo el hacer directos. En la webcam donde podemos ver a Ame en todo momento, ella lucirá de caída y una vez alcanzado el nivel 100 durante la noche, la pantalla se pondrá en color rojo. Ame parecerá desquiciada y enviará una serie de mensajes pidiéndote que la cortes. Aparecerá una ventana con un tipo de minijuego en donde debemos de realizar esta acción en sus muñecas. Después, ella publicará en su cuenta personal que le gusta esta sensación y seguidamente comenzará un directo por su cuenta, en donde hablará con sus seguidores sobre lo que pasa en la cabeza de estas personas, las personas que realizan este tipo de cosas. Después de esto, Ame lucirá más tranquila y su estrés disminuirá a 85. Si llevamos a Ame al nivel 100 de nuevo, ella lucirá aterrada y la pantalla se va a glitchar un poco. Seguidamente ella tuiteará en su cuenta personal diciendo que no debería haber nacido y enviará mensajes a Pechan diciendo que no quiere seguir viviendo. Su estrés se va a disminuir a 80, pero enseguida comenzará un directo por su cuenta una vez más. En el mismo, ella aparecerá gritando, llorando y diciendo lo horrible que se siente. La gente en los comentarios se burla de ella, le piden que se desviva y otros cuantos se muestran preocupados. Ya terminará el directo y publicará un tuit diciendo que se siente sola. Las personas en los comentarios le responden cosas randoms como es de costumbre. Al día siguiente, ella le dice a Pechan que se siente cansada y seguidamente revisará las redes sociales, leyendo lo que se dice de ella en internet, lo cual no es para nada agradable. Esto provoca que ella se desahogue en su cuenta personal y después toma algunas pastillas para sentirse mejor. Ame publicará en su twitter esta vez en la cuenta de Angélica, pidiendo a sus seguidores que le den algo de apoyo, pero lo único que obtiene son más y más comentarios negativos. Ame se desahoga con Pechan, diciendo que odia a los frikis y que ahora hasta los comentarios normales la ponen de malas. Ella decidirá tomar más pastillas para la depre y comenzará un directo, esta vez mucho más alegre, pidiendo disculpas a sus seguidores por haberlos preocupado. Al principio ella recibirá comentarios positivos, pero eventualmente los trolls y los haters comenzarán a decirle cosas horribles, provocando que su estado mental poco a poco decaiga. Ella se molesta y llora. Sus seguidores intentan decirle que no les haga caso, pero ella sigue leyendo los comentarios negativos. Al final, ella termina devolviendo el estómago, esto por tanto estrés. Al día siguiente, ella revisa las redes sociales, leyendo las cosas horribles que se dicen de su persona. Ella devuelve el estómago y publica un tweet siendo positiva de nuevo y avisando que va a ser directo. Así lo hace. Ella comienza con una actitud alegre, pero más pronto que tarde los comentarios negativos le afectan, provocando que llore y grite. Al final del directo, vomita de nuevo. Al día siguiente sigue con la rutina, revisar el internet, ver lo que se comenta de ella, que es mayoritariamente negativo. Esto provoca que devuelva el estómago. Y después, aparecen en pantalla un montón de ventanas con comentarios negativos. Aquí el jugador está forzado a cerrarlas una por una, por lo que no queda más que leer todos y cada uno de estos. La ventana final dice, muerde. Al cerrarla, aparecen muchas más ventanas, pero esta vez de pastillas promazol. Todas se van cerrando repentinamente hasta dejar ver la webcam de Ame. Y ahora se observa que esta ha perdido la cabeza, aunque no literalmente. El minijuego de cortarla aparece en pantalla y después, Angélica comenzará directo. Ella reirá desquiciadamente y amenazará a sus haters, recibiendo los típicos comentarios asquerosos de siempre. El directo terminará y en pantalla aparecerá la palabra muerde. Ame se muestra desquiciada en la webcam y mensajeará a Pechan asustada porque dice que los haters han descubierto dónde vive y que ahora están tocando el timbre. Pechan le responde que no hay nadie afuera de su casa y en las actividades diarias al hacer clic, aparecerá un mensaje extraño en pantalla. Ame mensajeará a Pechan como si nada hubiera pasado y después de una serie de mensajes casuales, ella le preguntará si la quiere de verdad. Seguidamente, Angélica publicará tweets de los más casuales para después comenzar directo. En su cuarto, se ve el fondo manchado de líquido rojo. Ella hablará de forma casual sobre su pececillo que se murió, mientras los comentarios van desde los que están preocupados hasta los típicos trolls. Un mensaje en pantalla desplegará un texto extraño preguntando, ¿me quieres? Ame mandará mensajes a Pechan, hablando puras incoherencias. Después se mostrará en pantalla un directo bastante perturbador con un título muy extraño. Angélica aparece en pantalla cubierta de p***, mientras sostiene un recuadro de Ame, dando a entender que su verdadero yo ha muerto. Esto muy al estilo de Fraternite con su pantalla de título. En el directo, ella hablará de lo más casual mientras sonríe. Los comentarios son positivos, adorándola, como si esto fuera de lo más normal, como si esto fuera lo que siempre habían estado esperando. Que su verdadero yo muriera, que solo sobreviviera a la personalidad de internet. Un mensaje final en pantalla tiene letras incoherentes, pero después se muestra la pantalla de Game Over con el final titulado Internet Overdose o Sobredosis de Internet. Para conseguir este final habrá que llegar al día 30 con más de medio millón de suscriptores y con el afecto por debajo de 80. En el último día, Ame mensajeará a Pechan diciéndole que ha recibido una oferta de una famosa empresa en la que le ofrecen vivir en una mansión con otros streamers. Pero hay una condición, no se permiten personas que no se dediquen a esto, por lo que le pide a Pechan que no la acompañe y le dice que no se preocupe pues aún así lo seguirá amando a la distancia. En un salto de tiempo, Ame publicará en su cuenta personal diciendo que ha tenido relaciones con un streamer popular y revelará que Pechan a estas alturas ya es su exnovio. Ella sigue publicando cosas referentes a su nuevo novio, pero eventualmente sus tuits se vuelven más pesimistas, publicando que ahora se encuentra preocupada porque su novio ya no le da el mismo afecto de siempre, sospechando que la ha cambiado por otra streamer más popular. En otro tuit, ella luce arrepentida por haber dejado a Pechan y después de esto, ella comienza a publicar en el Twitter de Angélica diciendo que odia lo que hizo su nuevo novio y después publica una serie de mensajes quejándose de los hombres en general. El mensaje final dice lo siguiente, ¿Acaso es necesario sacrificar lo que nos hace humanos como el amor con tal de alcanzar la fama? Este final lleva por nombre Angry Otaku Nitty Gear o en inglés simplemente Nerdy Gear Overload. Este final se consigue al tener entre medio millón y un millón de suscriptores en el día 30, además de tener más de 60 de afecto. Ame mandará un mensaje a Pechan diciéndolo mucho que han logrado, pero dice sentirse extraña, como si le faltara algo. Entonces en su cuenta de Angélica publicará que se encuentra preocupada porque no sabe si sus seguidores la quieren a ella o a su personalidad de internet. Seguidamente, seguirá cuestionándose si es que de verdad la conocen y si la quieren por quien es ella en verdad. Después, le mandará unos mensajes a Pechan preguntándole si recuerda las cosas importantes que le contó en el pasado, como lo son sus traumas de la niñez. Ahora deberemos de responder esta pregunta. En caso de que se responda incorrectamente, ella te bloqueará de Twitter y el juego terminará de forma repentina, mostrando así el final para odia utópica. Ahora, si se responde correctamente, ella te agradecerá y días después publicará en su cuenta personal lo feliz que se encuentra llevando una vida normal con Pechan, pero, eventualmente, ella se sentirá vacía como si le faltara algo. Momentos después, ella publicará en su cuenta de Angélica y dirá que no se sentía satisfecha siendo alguien normal. Después de esto, bloquea a Pechan y el mensaje final dirá lo siguiente. Estas cifras no son suficientes para cumplir con sus expectativas, mostrando así el final para odia utópica. En este final, es necesario tener un millón de suscriptores en el día 30, además de tener un nivel de afecto mayor a 80, mientras que el estado mental y el estrés deben de ser menores a 80. Al llegar al día final, Ame mensajeará a Pechan agradeciéndole y se mostrará muy contenta. Seguidamente, ella comenzará un directo anunciando que se ha comprado una nueva casa. Los seguidores comenzarán a donarle y, en general, se mostrarán muy alegres. Seguidamente, Angélica publicará un tweet anunciando sus próximos directos, en donde hará revelaciones de otras cosas que se ha comprado. Un mensaje final de Ame le dirá a Pechan lo mucho que lo ama y que nunca se va a separar de él. Momentos después, se mostrará otra cuenta alterna de Ame, una que nunca habíamos visto. En esta publicará unos tweets diciendo que le aburre la rutina y la vida con Pechan, además de revelar que se ha cansado de hacer directos. Ella terminará bloqueándote y el mensaje final dirá lo siguiente. ¿Crees que lo que de verdad ansiaba era esta felicidad tan común? Este final lleva por nombre, un mundo infeliz. La forma en que se consigue este final es algo ingeniosa. Habrá que cumplir con los requerimientos del final anterior, un mundo infeliz, pero esta vez habrá que desconectar nuestra computadora de internet, es decir, la computadora de la vida real. Ya sea apagando el wifi, desconectando el cable de ethernet o simplemente abriendo las redes en el panel de control y deshabilitando todos los dispositivos de internet. Al llegar al día 30, Ame igualmente mandará mensajes de agradecimiento a Pechan y seguidamente publicará en el Twitter de Angélica, anunciando que dejará de ser un ángel de internet para convertirse en uno de verdad. La gente en los comentarios se volverá loca sin comprender del todo a lo que se refiere. Así continúan por un largo periodo de tiempo comentando y comentando, hasta que eventualmente la gente dejará de hacerlo, diciendo que ya no tienen razones para seguir usando internet. Finalmente Angélica volverá a publicar en su Twitter con una foto de ella misma, diciendo, ¿Quién me ha llamado? Pero parece que nadie le responde, a lo que ella seguidamente borrará la publicación. El mensaje final dirá lo siguiente, un espejismo que atenaza tanto como la sonrisa de un ángel. Este final lleva por nombre Un Mundo Feliz. Este final es algo fácil de conseguir, pues se necesitan realizar los cinco directos con la temática de las creepypastas y misterios. Después, por la mañana, se deben de ingerir sustancias excesivamente, para seguidamente salir de paseo a un nuevo sitio llamado Estación Estelar. Al realizar esta acción, Angélica comenzará un directo titulado Auténtica Felicidad, en el que la podemos ver con la mirada perdida, mientras está sentada en un tren que viaja por el espacio. Ella se encuentra reflexiva, hablando sobre Dios y la verdadera felicidad. Sus seguidores comentarán lo mucho que la quieren y le darán retroalimentación sobre lo que se encuentra reflexionando. Me preocupaba demasiado lo que opinaran de mí los demás que oculté mi verdadero no soy yo, aunque hubo alguien que siempre estuvo a mi lado. A ti te digo esto, vive libre, dejo que te marches y me dejes. Esa será mi última misión como el ángel de internet. Hemos llegado a la última parada. El cartel final dirá lo siguiente. Se ha convertido en un ángel de verdad. Este final lleva por nombre Tren de la Vía Láctea o Galactic Express. Para sacar este final, habrá que tener más de un millón de seguidores y el afecto y el estado mental por encima de 80. También habrá que hacer los 5 directos con la temática de Internet Angel o Ángel de Internet, que básicamente son los directos donde Angélica agradece a sus fans cada que alcanza una meta de suscriptores. Este tipo de directo es el único que no afecta negativamente las estadísticas de Ame. Al llegar al día 30, Ame agradecerá a Pechan y dirá que aún cree que puedan seguir adelante. Seguidamente, Angélica publicará en su Twitter sobre lo feliz que se encuentra y mostrará una serie de fotos mientras se divierte en unos juegos mecánicos. En la foto final, se muestra a ella besando a un desconocido. Los seguidores se volverán locos porque, como sabemos, Angélica es un tipo de streamer idol que basa su popularidad en pretender ser una chica inocente y disponible para su audiencia. Finalmente, Angélica hará un directo montada en un juego mecánico. Los comentarios serán imposibles de leer y Angélica dirá que necesita aún más suscriptores y les pide que nunca la olviden. El mensaje final dirá lo siguiente. Procura que los sentimientos no te embriaguen por completo. Este final lleva por nombre. ¿Me quieres? Bomber Girl o Chica Explosiva es un final que se consigue llevando a Ame al máximo nivel de estrés, es decir, al 120, esto en el día 24 por la noche. Seguidamente, ella publicará en su Twitter personal lo cansada que se encuentra y dirá, me rindo. Después de esto, su cuenta desaparecerá. El mensaje final nos advierte, ten en cuenta que se puede ser una persona estricta sin llegar a ser asfixiante. Este final es un poco complicado de obtener, pues habrá que alcanzar el millón de seguidores sin haber llegado al nivel 100 de estrés, después de haber obtenido la idea para hacer el directo de agradeciendo al millón de suscriptores. Ahora sí podremos llevar a Ame al nivel 100 de estrés y después al 120. Finalmente deberemos de hacer directo de el ángel de internet número 5. Aquí Angélica se mostrará vestida de negro, diciendo que es el ángel caído de internet. Ella culpará a sus fans por todos los comentarios negativos y básicamente los va a regañar. Después comenzará a llorar y terminará el directo. En su Twitter publicará que nunca perdonará a sus fans. Al día siguiente comenzará un directo agradeciendo a los mismos, pero inmediatamente cambiará su postura, recriminándoles por todos sus malos comentarios y por lo podrido que se encuentra internet. Ella les mostrará su brazo lleno de heridas, cual si fuera Yuri de Doki Doki. Luego, ella deslizará lo que tiene en su mano sobre su cuello, salpicando la pantalla y mostrando directamente el game over con el final titulado Dark Angel. Este es el final más difícil de sacar, pues habrá que tomar en cuenta todos los demás finales para así poder evitar cualquier game over. Además de tener que ser súper cuidadosos con las actividades que se realizan diariamente, pues el fin de todo esto es lograr el máximo de suscriptores. También habrá que borrar comentarios negativos en cada stream de Angélica, esto para poder reducir sus niveles de estrés. Para esto es indispensable seguir una guía, pues un paso en falso te podría llevar a un final no deseado. Una vez alcanzado el máximo de suscriptores, las estadísticas de Ame se pondrán como locas y ella publicará un tweet agradeciendo a sus suscriptores, esto por volverla el streamer más popular del mundo y la diosa de internet. En otro tweet dice que hará un último directo en el mundo digital. Después de esto se mostrarán en pantalla algunas noticias de portales de internet, en donde se habla de Angélica como la streamer más popular del mundo, y después veremos algunos foros de internet en donde se habla de ella, con los típicos comentarios negativos y otros positivos. Finalmente Angélica comenzará un directo agradeciendo a todos y diciendo que deberíamos devolver a un mundo sin internet, donde la comunicación era más cercana. Finalmente, ella se despide y parece que el mundo explota, cubriéndose todo e incluso el directo de una luz brillante blanca. El mensaje final nos dirá, ¿te lo has pasado bien en internet? El final es llamado, hágase la voluntad angelical. Ahora sí, después de 10.000 finales, hemos llegado al final de los finales. Para acceder a este, habrá que completar todos los finales. Después en la computadora aparecerá una nueva cuenta llamada Data Zero. Al dar clic en esta, un cartel de advertencia nos dirá que no podrás volver atrás. Damos en aceptar y el juego comenzará con Ame mensajeando a Pechan. Ella le dice, mírame bien. Seguidamente comenzará un directo que solo durará unos cuantos segundos. Ella lo va a cerrar inmediatamente y le pedirá disculpas a Pechan. Después de esto, los días transcurrirán, pero tú ya no podrás hacer nada. Ella manejará sus redes, actividades diarias y directos. En un mensaje le dirá a Pechan que cada vez más se acostumbra a ser una streamer y que poco a poco se ha ido adaptando. Los días siguen transcurriendo con diversas actividades diarias, mientras ella sigue mensajeando a Pechan y le dice, hay una parte de mí que desconozco aún. Quiero llegar a comprenderla. Al pasar otros días más, ella dice lo siguiente, creo que ya casi estamos en la recta final. En el último día, en el día 30, ella se mostrará alegre por alcanzar el millón de suscriptores ella solita, no sin antes agradecerle a Pechan y despedirse de él diciendo lo siguiente, debemos de buscar futuros separados. Después de esto, Ame se retirará de pantalla, en su webcam solo quedará su habitación y finalmente tendremos la posibilidad de cerrar esta ventana, revelándose así un blog de notas sobre el escritorio. Dentro de este, Ame escribe lo que piensa de Pechan y se revela que todo este tiempo, Pechan había sido una creación de Ame. Ella dice que buscará hacer una mejor versión de él, pues no se encuentra del todo satisfecha con el resultado. Ella buscará crear al Pechan perfecto, uno al cual no tenga que cambiar por ninguno otro. Bajo este texto se muestra un dibujo de Angélica y Ame tomadas de las manos. Después de esto, no queda más que apagar la máquina, finalizando así el juego por completo y despidiéndonos para siempre de Ame. Después de haber conocido esta historia, está más que clara la inspiración que tuvo de Doki Doki, aunque siento que esto influyó más en la jugabilidad y en algunas referencias, más que en la propia trama o mensaje principal. Si bien en el juego se rompe la cuarta pared y Ame logra comunicarse con el jugador a través de este envase llamado Pechan, esto realmente no tuvo mucha importancia a comparación de los otros dos juegos como Totono o Doki Doki, novelas visuales que están centradas por completo en hacer cuestionar el amor que un jugador o persona real pueda sentir por un personaje de ficción. En Nidigir Overdose, más que tratarse de un enamoramiento, su razón principal de ser es provocar que el jugador sienta empatía por los creadores de contenido, esto a través de una experiencia muy cercana a lo que es alcanzar la fama en internet, y es que el tema de la salud mental de los creadores de contenido, sean youtubers, tiktokers o streamers, sigue siendo un tema tabú y demasiado satanizado. La explicación lógica es porque esta profesión es muy reciente, con decirles que algunos suscriptores seguramente son más jóvenes que el propio YouTube, la sociedad aún no está acostumbrada del todo a este tipo de trabajos y sigue habiendo muchos estigmas al respecto. Agreguemosle a esto que una persona normal por lo regular suele tener poca empatía hacia las personas famosas. Entiéndase con normal lo que es común, una persona que obtiene un trabajo que no requiere estar en el ojo público, como puede ser un arquitecto o un abogado, esto a comparación de alguien que se expone constantemente a desconocidos a través de una pantalla. Sea un actor, presentador, cantante, o en este caso un youtuber o streamer. Pero, ¿por qué es así? ¿Por qué se juzga con mayor dureza a alguien con estas profesiones? Una parte de ello puede deberse al desapego que existe hacia alguien que parece tenerlo todo. La fama o reconocimiento son una de las cosas más deseadas por el ser humano, esto junto con la riqueza. Pero, no cualquiera puede alcanzarlas. Uno puede pensar que alguien que lo ha logrado, es un privilegiado que se encuentra un escalón arriba de las personas normales. Y, por consecuente, se puede creer, erróneamente, que una persona así es inmune a algo que parece tan insignificante como un comentario negativo. Pero, bajo este pensamiento, un comentario negativo se convierte en decenas, y luego en cientos, miles o millones. A través de la vida de Ame y de Angélica, somos capaces de observar las consecuencias de nuestros actos en internet. Sobre todo, lo estresante que resulta manejar una carrera así, la de la personalidad de internet, la que busca fama y miles de seguidores. Uno puede caer en el juego de odiar a Ame. En ocasiones, ella se burla de sus seguidores, muestra poca humildad y parece que lo único que busca es la ansiada fama y riqueza. Pero, ¿qué acaso no es eso lo que todos buscamos? Al menos es tu último. Está mal visto que a un creador de contenido le importen los números y el dinero, pues esto da la impresión de que el seguidor está siendo utilizado. Pero, básicamente a todos quienes nos tomamos esto en serio y no como un simple pasatiempo, nos importan en cierta medida los números. Aparte que como youtuber, no ayuda que la plataforma te recuerde constantemente las pocas vistas que obtienen tus videos, afectando notablemente tu salud mental y aumentando el estrés. Sí, quizás no tengas un jefe físicamente que imponga sus reglas y te presione. Pero, la propia plataforma sustituye ese rol con sus estadísticas y manipulación mental, forzándote a redoblar esfuerzos, a subir más videos, a hacer miniaturas y títulos llamativos, hablar de temas morbosos, competir con otros creadores generando envidia y enemigos. Quizá para la persona común, un creador de contenido sea visto como un holgazán. Esto por el simple hecho de que no tiene que levantarse temprano para ir a trabajar. Pero, esta opinión viene desde la ignorancia del que no ve lo que ocurre tras cámaras. Nidigir Overdose es esa pequeña ventana que nos deja dar un vistazo a la profesión de creador de contenido. Vimos como Ame tuvo que refugiarse y empezar en esto para no tener que trabajar afuera. Sin embargo, como bien dicen, unas por otras. Cambiar aquellas cosas tan tediosas por el constante juicio de desconocidos no es algo que deba minimizarse. El ser humano no está preparado emocionalmente para ser juzgado por cientos, miles o millones de personas. Esto es antinatural. Si tan solo con realizar una exposición frente a 30 personas de tu clase, para algunos es motivo de cagarse de miedo y eso que ya los conoces a todos. Ahora imagina tener que hacerlo ante cientos de miles de desconocidos. Quizá no veas sus caras, pero a final de cuentas obtienes retroalimentación. Esas miles de personas te juzgan para bien o para mal. Y un comentario negativo basta para arruinarte el día. Pues en internet no hay filtros. Bien lo dijo Ame. El internet es un lugar podrido. Gracias a Ame pudimos ver el precio que hay que pagar para alcanzar la ansiada fama. Siempre hubo un sacrificio de por medio. Siempre hubo un resultado negativo. No importaba que también manejara su carrera. Al final, ella siempre terminaba siendo infeliz. Ya sea por no alcanzar su sueño o por lograrlo y descubrir las terribles consecuencias. Esto fuerza al jugador a balancear la vida de Ame. Muy poco de algo es malo, pero también mucho de ello. En este canal hemos hablado de diversos juegos, la mayoría con mensajes profundos o enseñanzas, como en el video de Lily's Well, que nos enseñó a cumplir nuestros propios sueños, dándoles prioridad por encima de las expectativas de nuestros padres o familiares. Muchos llegaron a sentirse identificados con la situación de Lily. La gran mayoría de estas enseñanzas las hago desde un punto reflexivo, basándome en vivencias ajenas o propias. Pero en esta ocasión, este juego lo he sentido muy personal. Al ver a Ame esforzarse día con día para alcanzar su sueño, ver las dificultades que fue atravesando, las buenas y las malas noticias que recibió, los buenos y malos comentarios, las personas que te aman y aquellas que te odian, y las dudas que surgen al obtener un poco de atención. En varios finales, Angélica intentó mostrarle a su audiencia su verdadero yo, a Ame, pero esto siempre tuvo resultados negativos, y deja al aire una pregunta, ¿me amarían si me conocieran a mí en vez del personaje? Esto es algo con lo que puedo empatizar bastante, pues debido a experiencias anteriores, me he dado cuenta que muchas veces los seguidores suelen ver al creador de contenido como un ser perfecto, teniendo altas expectativas, y cuando por fin tienen la oportunidad de entablar una conversación con tal persona, se dan cuenta de lo aburrido y normal que resulta, o quizás endiosan a otro creador de contenido creyendo que nunca hará nada malo, pero miren ahora los resultados, y es que a final de cuentas todos tenemos defectos. Muchas de las experiencias por las que atravesó Ame resonaron en mí, bajo ese gameplay de balancear actividades y estadísticas, pudimos ver la realidad detrás del mundo de la creación de contenido. Algo que resonó en mí, fue cuando en el juego teníamos que hacer directo cinco veces hablando del mismo tema, pero esto siempre tenía consecuencias negativas. En mi caso yo he llegado a preguntarme, ¿debería de seguir haciendo videos así? A lo largo de mis cuatro años en YouTube, realizar algún tipo de contenido siempre me llevó a un final negativo, a un final malo. Hacer videos de iceberg atraía mucha audiencia, pero era fácil cometer errores y por consecuente tener muchos comentarios negativos, esto al tratarse los icebergs de videos meramente informativos. Hacer videos de juegos perturbadores malacostumbró a un sector de mi audiencia, haciendo que solo les importara el morbo e ignorando otro tipo de contenido. Hacer videos de novelas visuales también me llegó a encasillar en un solo tipo de contenido, además de lo más importante, que este tipo de videos son los más tediosos y los que toman más tiempo de realizar, teniendo que pasar días y semanas realizando un solo video, cuyo resultado no hace justicia al tiempo invertido. Cada vez que intenté hacer algo que me llevara en un punto medio entre tiempo invertido y recompensa, siempre encontraba puntos negativos y mi salud mental se veía afectada. Es por eso que ahora más que nunca, he aprendido que el balance es la clave de todas las cosas, y esa es la gran filosofía de Nidigir Overdose. Todo en esta vida es un juego de balance, no hay buenos sin malos. Queda en ti elegir tu propio veneno, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar para poder alcanzar la felicidad?